El último adiós Pensando en verte y en no verte Veo tu cara y al final siento un respiro si no estás Oh, qué duro es perder Perder es de calor, ahora falta sabor Ya no me haces soñar En el azul del mar, ya no me haces soñar Siento como tu lamento muerde el polvo y quieres consolarte Ya no puedes ni llorar ¿Qué harás cuando descubras cómo vuelve a mi cabeza La ilusión más lejos de ti, más lejos de ti? Oh, qué fácil es ver toda la verdad Sintiéndome fuera Queda por pensar No digas nada más que ya sé, que ya me lo sé, que ya me lo sé Solo tú creías que silencio era una prueba para estar algo más cerca tú y yo Ahora tienes ganas de conocer cómo es el amor y quieres soñar hablando de ti y hablando de mí Oh, qué fácil es ver toda la verdad Sintiéndome fuera Me da por pensar No digas nada más que ya sé, que ya me lo sé, que ya me lo sé No lo sé, que ya me lo sé, que ya me lo sé No lo sé No no llores ¡Má!